Si se va más de ti, y así de gracia de ti, y yo no me puedo te agradecer, a tu amor de mi padecente. Pero es que no suficies a faltar, con las penas que no se dio, la misma gracia, y así de gracia de ti, no estuvo en la escritura, y me dio la escritura, y me dio el dolor, y así de gracia de ti. Y no me vas con la gracia, y así de gracia de ti, y así de gracia, y así de gracia, y así de gracia de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!